Hoy os traigo una de las mejores herramientas SEO que he visto para los vídeos de YouTube y bueno, la estoy poniendo en práctica últimamente para mis vídeos y tal y bueno, os voy a enseñar un poquito más o menos de qué trata, ¿no? Para que no sepan lo que es SEO es posicionar el vídeo, hacer que tu vídeo se vea al primero mediante algunas técnicas de palabras clave o cosas así, o de patrocinar en redes sociales, cosas así, ¿no? Lo que hacen las páginas web para aparecer las primeras, por eso se llama SEO Entonces este programa te ayuda a que tu vídeo tenga más visitas y sea más conocido Bueno, el vídeo se llama, o sea, el vídeo, perdón El programa o la herramienta, porque más bien es una herramienta, es una extensión para el navegador Se llama BitLic, o no sé cómo decir esto, BitLicu, ¿vale? Lo que sea, os dejaré en la descripción del vídeo el link para que podáis acceder Y es muy sencilla, la verdad A ver, es de pago, ¿vale? Pero tenéis una, podéis descargaros la versión básica que es de prueba, que es gratis Y bueno, si queréis ya tener muchas más cosas, ahora veréis lo que nos ofrece Pues ya vale una pasta, vale 50 euros al mes, ¿no? Pero bueno, os voy a enseñar la versión gratis que es la que yo tengo Porque yo paso de pagar esto, la verdad Y una de las primeras cosas que te da esta página, bueno, esta extensión es esto Fijaros aquí arriba Aquí arriba tenemos las estadísticas de mi canal, ¿vale? De cuántas visitas tengo el segundo, cuántos suscriptores en tiempo real Aquí arriba pues podemos poner más cosas, podemos quitarlas, podemos ponerlo Lo que queramos en verdad, ¿no? Pero lo que más me gusta es lo siguiente Por ejemplo, vamos a irnos a este vídeo, el último que he subido, ¿vale? Aquí por ejemplo Le damos a... nos aparecería este cuadro de aquí Y aquí podemos ver pues datos históricos, tweets, tendencias Y aquí las estadísticas de nuestro vídeo Aquí por ejemplo nos dice SEO 33.8 de puntuación Eso quiere decir que tal, ¿no? Aquí los ingresos, que es falso, ¿por qué? ¿Por qué no? Promedio diario de vistas en mi canal En fin Nos da un montón de estadísticas sobre el vídeo, ¿no? De... De dónde vienen las visitas, si viene de Twitter, si viene de YouTube De dónde vienen Y bueno, vamos a hacer por ejemplo como que vamos a subir un vídeo A la hora de subir el vídeo, como veréis Nos aparecen un montón de cosas que de por sí Si no tienes la herramienta, pues no te salen, ¿no? Aquí por ejemplo he puesto un título de prueba La mejor herramienta SEO Y aquí, por ejemplo, nos sale esto, ¿vale? Puntuación SEO Cuánto hemos, entre comillas, mejorado el título o el vídeo Para que sea más visto o menos visto, ¿vale? Por ejemplo Insección de palabras clave Le damos aquí y nos aparece esto Pues yo quiero buscar una palabra clave que esté en mi... En mi título que se llama SEO mismo Le damos a buscar Y aquí nos salen las palabras, entre comillas, más buscadas del momento, ¿vale? O, por ejemplo, los vídeos más buscados del momento Con sus palabras clave para ponerlos en nuestro vídeo, ¿no? Por ejemplo Estos son los vídeos que, por ejemplo, SEO Como aquí parece SEO, pues los que más visitas tienen Pero aquí, por ejemplo, ya que sé Mostrar todo Imaginaos que en vuestra temática El vídeo que vosotros ponéis Pues sí que hay vídeos relacionados de lo que queréis subir, ¿no? Pues sería tan fácil como darle a más y a más Pero en mi caso vamos a darle más a lo que... A que yo busco, ¿no? Curso de SEO, curso de SEO Las palabras más buscadas Para que vosotros, lo veis aquí La podáis poner como etiquetas, ¿no? ¿Ves? Puntuación SEO Ya ha subido un poco 7,6 Aquí abajo del todo También tenemos etiquetas recomendadas Pues ponemos esto de aquí Ponemos esto de aquí Ponemos esto de aquí Aquí tenemos más etiquetas Tenemos un poquito de todo, ¿no? ¿Ves? Ha subido un poco 9,5 No sé qué Aquí, por ejemplo, también una técnica que hago yo Es buscar en internet etiquetas para YouTube Y poner una palabra SEO Y me salen un montón Las copias las pego aquí abajo, ¿no? Luego, pues... Yo qué sé Lista de control Eso no sé lo que es Palabras clave en el título Palabras clave típicas También aquí, por ejemplo Con esta herramienta nos sale La carita para poner emojis ¿Vale? Pues vamos a poner este Y me sale el emoji Pues cosas así, no pijadas Yo qué sé También tenemos más cosas Aquí, por ejemplo Al menos una pantalla final Añadido en última lista de reproducción Compartido en Twitter Le damos aquí Y nos vamos a Twitter Y lo podemos compartir Compartir Eh... Compartir Facebook Respondido Sabes que nos dan un montón de cosas para poder hacer Esto es en el caso de El programa gratis, ¿no? El programa Express, pues nos daría Muchas, muchas más opciones Para que nuestro vídeo esté más... Pues más... Más buscado, ¿no? Vamos, por ejemplo Vamos a subir un poquito La puntuación SEO Vamos a ir a inspeccionar palabras Y... Eh... SEO Vamos a buscar SEO Porque creo que es la palabra clave de este programa De este vídeo, perdón SEO Opa SEO Dejamos que busque Y aquí ponemos un montón de palabras Esta 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 Y bueno Vamos a poner un montón de palabras Vale Esta 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 Y ya está No vamos a poner más Y como veis aquí Puntuación SEO Ya ha subido a un 13,3% Lo ideal sería que estuviesen entre el 30 y 40 Como mínimo, ¿no? Para que tuviese X visitas Y bueno Yo creo que es una herramienta que nos puede ayudar bastante A la hora de subir vídeos Y tener un posicionamiento en ellos, ¿no? A ver Bueno, lo que nos ha parecido antes en Twitter Resguar a tu cuenta Tonterías todo Y aquí pues cuando ya tengamos el vídeo publicado aquí arriba Aguardar cambios y se publique Pues le damos a compartir en Twitter Y se nos publicará en Twitter Y ya tendremos más puntuación O sea, que quiere decir que tendremos más Obviamente más Más gente que va a ver el vídeo A menos una pantalla final Subtítulos Que se se pone luego de manera automática Añadido a la lista de producción Etc, etc, etc Lo bueno de esto es que creo que te da muchas palabras clave Te da una herramienta muy buena Y bueno Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Espero que os sirva Cualquier cosa me lo ponéis en la descripción Y nada chavales Hasta la próxima Chao